...de janeiro, hace 30 grados y el cielo está despejado. 16.52 en la ciudad eterna en Roma, hace nada más ni nada menos que 17, ojalá, 12 grados y el cielo está nublado. 16.52 en la ciudad eterna en Roma, hace nada más que 17, ojalá, 12 grados y el cielo está nublado, 12 grados y el cielo está nublado, 12 grados y el cielo está nublado, 12 grados y el cielo está nublado. 16.52 en Roma, hace nada más que 17, ojalá, 12 grados y el cielo está nublado, 12 grados y el cielo está nublado, 12 grados y el cielo está nublado. un vermelho y el tiempo no para. Dale, vamos. Disparo contra el sol soy Fox o por acaso mi a metralhadora cheia de mágoas yo soy un cara cansado de correr en la dirección contraria sem pod de llegada o beijo de namorada yo soy un cara mas si se você achar que yo to derrotado, saiba que y aún están rolando os dados porque o tempo o tempo no para o tempo no para Yo veo el futuro repetir el pasado Yo veo un museo de grandes novidades El tiempo no para No para, no Yo veo un museo de grandes novidades Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha no banheiro Nas noites de frio é melhor me nascer Nas de calor se escolhe É matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, de maconheiro Transforma o país inteiro Num coteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museo de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para, não para Eu vejo um museo de grande novidades Talvez não para, não para, não para Não para, não para, não para Eu vejo um museo de grande novidades En Dialogando con Latinoamerican Radio Roma Futura.it era la música du Brasil, era balón vermelio con el tema El Tiempo No Para. Y decía Darwin, un hombre que se atreve a perder una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Y hay otro refrán que dice Tiempo Al Tiempo. Y ahora vamos con... Las noticias del Brasil. 20 años de negociación, Brasil y Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre la base de Alcántara. Después de casi 20 años de negociación, Brasil y Estados Unidos ultimaron el nuevo acuerdo de salvaguardias tecnológicas que permite el uso comercial de la base de Alcántara en Maranaum para el lanzamiento de satélites, misiles y cohetes. El documento está siendo revisado por integrantes de los gobiernos brasileños y estadounidenses para que pueda ser firmado durante la visita del presidente brasileño Jair Bolsonaro a Estados Unidos la próxima semana. El acuerdo era considerado por los medios involucrados en la preparación del viaje de Bolsonaro a Washington como la medida concreta a ser anunciada durante el encuentro entre el líder brasileño y el presidente estadounidense Donald Trump. Según el personal de Planalto, las conversaciones entre ambos girarán en torno al intercambio de información en las bases aéreas de inteligencia, defensa y seguridad, además de la situación de Venezuela. Brasil está en contra de llevar a cabo una intervención en el país vecino. El nuevo acuerdo de salvaguardias tecnológicas prevé la protección de contenido con la tecnología estadounidense utilizada en el lanzamiento de cohetes y misiles desde Alcántara. La base es importante porque está cerca de la línea del Ecuador, lo que permite un ahorro del 30% de combustible. El temporal, inundaciones y derrumbes dejan 12 muertos en San Pablo. La lluvia que azotó San Pablo y su área metropolitana a la madrugada del domingo al lunes dejó al menos 12 muertos en la capital y en 5 ciudades vecinas, además de pérdidas consideradas entre 12 millones de dólares al comercio. 94 árboles caídos y daños no calculados en calles, edificios, escuelas, casas y coches. El saldo de muertes es el segundo mayor registrado por la defensa civil en la región como consecuencia de las precipitaciones desde el 2016, cuando 17 personas perdieron la vida y el tercero desde 1987, cuando un temporal dejó 53 víctimas mortales. Muchas personas tuvieron que pasar la noche en el tejado de sus casas para huir de la inundación o se quedaron aisladas sin poder salir de sus lugares de trabajo o de camino a este. Edificios de la zona sur de San Pablo tuvieron que ser evacuados ante el riesgo de derrumbe y en la región metropolitana al menos fueron registrados 54 puntos de deslizamiento de tierra. El cuerpo de bomberos y la policía militar atendieron hasta el cierre de las ediciones de los diarios y hasta ese momento la noticia era de 1261 emergencias y ahora indican que hay más, al menos 1300. El alcalde de San Pablo, Bruno Cobas, que se encontraba de viaje por Europa gracias a un permiso no remunerado, a las 14 del lunes anunció que acortaría la distancia y regresaría a San Pablo para asumir el cargo ayer. La fábrica de camiones Mercedes-Benz de San Pablo, Nardo del Campo, quedó anegada la madrugada del lunes 11 y la producción fue interrumpida de acuerdo con la automotriz y a través de un comunicado la empresa afirma que están realizando trabajos de limpieza y mantenimiento para que la unidad vuelva a operar lo más rápido posible. La CET registró 201 kilómetros de atascos y la línea 10 turquesa de la red de trenes de cercanía que recorre el área metropolitana paró porque el agua invadía las estaciones. Las principales vías de conexión de los municipios con la capital también sufrieron inundaciones y muchas partes de la vía fueron cerradas al tráfico. El ministro de Relaciones Exteriores retoma y refuerza la censura impuesta por su suegro en Itamaraty. Gracias. Gracias. Gracias.